Iniciamos el Alcaldista Palapa. Es la forma en la que operan dos presuntos extorsionadores. Dispararon al ingresar a una tienda de abarrotes. Los delincuentes que portaban un casco de motociclista entraron al establecimiento y con pistola en mano amenazaron al encargado. Uno de ellos disparó al techo. En el lugar había además tres mujeres que no resultaron heridas. Estas acciones son una forma de intimidación para exigir el pago de cuotas. Tras este hecho, tras los balazos y la intimidación, los sujetos cedieron a la fuga. Así ocurrió.